Todas las bailadoras ponen las manos para arriba y un copito de cintura para que la muestra ¡Oh, Casagaita! Sube la palma para arriba y... ¡La gente está gozando! ¡Vamos! Que tiene la noche cósmica en virtud, que empolve mi cuerpo de una mágica en YouTube Que tiene mi gente que tiene este lugar, sangre con iorito que no lo puedo olvidar Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa Tiene cuando baila una posura y una magiosa, por eso me negra cuando baila y me lo va arriba ¡Oh, Casagaita! ¡Oh, Casagaita! ¡Oh, Casagaita! ¡Oh, Casagaita! ¡Oh, Casagaita! ¡Oh, Casagaita! Miren cuando bailo la luna y suena contrajeosa Milena de la playa y aza se pone mi voz a la llave Porque la chica de las especies lo vence Un rojo de rojo está esperando que lo vence Me gusta esa mano de Rivera con la mano pa'rriba La roja que soña de sobrando margarita La gente está gozando y no se quiere marchar Un rojo de rojo está esperando que lo vence Como se van a ir siempre siempre vamos a empezar Un rojo de soña de sobrando margarita ¡Caita,aita! Ay, mira que bien, espero que bien, que enloquece Los de ropa esperando que lo besen Los invito a hacer las palmas así, 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 así Otro grito para el acordeonero Cuando Dios me trajo al mundo, vino escrito mi destino Y es por eso que en el camino, justo enfrente te me puso Pasarán generaciones e incluso desde el comienzo de Adán y Eva Y allá en el paraíso, mi negra, soy el negro que tú llevas Corazón, porque el muchachito que te quieres, te quiere, te ama Muchacha, yo quisiera quedarme, pero la calle me llama El muchachito que tú quieres, te quiere, te ama Muchacha, yo quisiera quedarme Pero la calle me llama El muchachito que tú quieres, te quiere, te ama Muchacha, yo quisiera quedarme, pero la calle me llama El muchachito que tú quieres, te quiere, te ama El muchachito que tú quieres, te ama Muchacha, yo quisiera quedarme, pero la calle me llama El muchachito que tú quieres, te ama 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 ¡Gracias!